¿Qué tú pensaste de ese episodio? A mí me gustó, yo sigo pensando lo mismo, yo siento que estos son compendios de historias que deben estar mejor flesh out en algún libreto, y si yo lo voy diciendo desde el principio, siento que hay mucho, hay mucho que cortar en la narrativa de la historia que van a contar, siento que hay mucho para contar, pero por los 30 minutos tienen que tratar de hacerlo lo más convencido, porque que no tienen forma de hacer una historia sin que... Creo que lo sentí igual, me encantó mucho, ¿verdad? Esta narrativa más inteligente de Killmonger, porque es una narrativa como muy distinta, y muy realista también, si lo hubiera pensado desde un pib, a mí no hubiera funcionado, pero a mí yo decía, wow, que mucha muerte en este episodio. Exacto, el problema es que en vez de hacer historias pequeñas de media hora, tienes que hacerte historias demasiado grandes, y eso está siendo que la serie se sienta insatisfactoria, hasta cierto punto, es entretenida, siempre lo va a hacer, es cool, pero no es suficiente, y es porque son historias demasiado grandes, que merecen más, merecen una hora. Sí, como que si tú me dices, ok, voy a hacer tres episodios de este tema, tres de este, se siente mejor, porque está dando break, que es lo que tú dices, son historias muy grandes para ser contadas en media hora. Sí. No son pequeñas historias. Entonces, quieren también darte un poquito de, de pedazos de otros actores, o de otros artistas dentro del ensayo, o tienen que meter los actores de toda forma, y tú dices... Chagui sigue saliendo, uno piensa que estas son sus últimas palabras, y en este episodio volvió a salir. Yo siento que Chagui va a salir hasta el final del episodio, porque todo el mundo, ah, las últimas palabras, mentiras. Claro, espérate, me quiero aclarar que yo quiero ver a Angela Bassett peleando como se vio en este episodio. Yo la quiero ver vestida del general. A mí, él tiene sus cositas, pero siento que es una historia muy grande, contada en un espectro, en un espectro muy pequeño. Pero entonces, vuelven a dejar en un cliffhanger. So, yo siento que esto realmente, uno, va a tener una segunda season. Dos, va, según lo que se ve, porque ya se han visto promociones, esto van a ser los famosos Guardians of the Multiverse. So, los vamos a ver juntos en algún momento. Yo siento que todas estas historias van a tener que chocar, porque ya como que hemos dejado demasiados episodios, como que, open. Sí. Y en un momento, acaba en esa escena y yo, ajá, no me digas que me voy a dejar aquí, yo quiero ver más. Mucho potencial, pero no está, no está bien explorado, es como tú dices, por el, el límite de media hora, afecta mucho, todas estas historias tan grandes. Yo no sé si ellos están probando las aguas, a ver qué le gusta a la gente, a ver qué pueden presentar después en el famoso Multiverse real. De verdad que no sé si es lo que, porque, aunque los grandes actores no están, como Chris Evans, como Iron Man, la gran mayoría ha vuelto. Sí, sí. So, hay que ver, I mean, no sé ni de qué es el próximo episodio, yo creo que es Party Tor, si no me equivoco. Ojalá hagan algo, like, súper sencillo, que no tenga nada que ver, que sea más un chiste. Este es el caso en donde, si algo está hecho con un buen tono, funciona. El de The Stranger funcionó, porque contó una historia, con un principio, con un medio, y un final, cuando son estas historias, como la de King Munger, que básicamente corrió por, ¿cuántas películas del MCU? Iron Man, Iron Man 2, bueno, no salió nada a Avengers. Él cortó todo Iron Man. Él cortó todo Iron Man, pero se ve referencia a Iron Man 2. Él destruyó Iron Man. Iron Man no existe, literalmente no existe, vamos a hablar sincero, no existe en este mundo, porque no existe. Ah, llegó a Age of Ultron, cuando sale Andy Serkis. Llegó a Age of Ultron. Exacto, y termina en Black Panther. ¿En Black Panther? Termina en Black Panther. Me gustó mucho que hicieran la referencia a la vida real, que a Michael B. Jordan le gusta el anime, cuando hizo con el diseño estilo gondon, y después cuando sale con el traje, el costume que él usa en Black Panther, que es el azul con el armor suit, que básicamente es como si fuera Vegeta. En este episodio, eso, esa referencia visual, pop, más porque animado, y trae un bolsete animado. ¡Suscríbete al canal!